Ay, estoy grabando, ok, 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 perdón Ah no, está en pause ¡Hola amigos amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video de este canal Y es que si tú ya viste mi video anterior donde hablo sobre el K-Pop de Estados Unidos Seguramente vas a poder entender este video No es que esté yo sucio, sino que me cayó agua Vamos a reaccionar a los videos musicales que lanzaron estos grupos de K-Pop Pero de origen estadounidense, es decir, grupos que cantan en coreano Pero que no se originaron en Corea La primer canción es Feel Like This de iXp Edition Vamos a darle play, ok Aparece el ojito Ok, aparece humo de colores, me gusta Es que no es coreano Te acostumbras a ver el ojo chiquito y pues acá nada Ok Parece ópera Ok, sí Sí, sí se escucha como el cambio de pronunciación cabrón El sonidito está súper genial Es raro ver cantando en coreano a personas que no son coreanas O sea que no están así Ay, no sé, suena muy pop Ay, pero las bombas de humo las amo, eh Muy sorrientes los chicos como que Ay, le queremos caer bien a todo mundo Ay, qué bonitos colores Las bombas de colores las amé Aparte, no sé, raro ver Ay, no sé, no sé, no sé, no sé Primero, siento que tienen un concepto muy equivocado sobre K-Pop Donde todo es sonrisas Porque en todas las tomas ellos aparecen No, eso no me agrada No sé, no Siento que Porque no saben coreano quizás No sienten lo que están cantando Y quizás no lo expresen Quiero creer Me gustó Que trataron de traer ese filtro coreano Es decir, todos esos filtros suaves Porque los videos musicales se caracterizan por eso Porque aunque los colores son muy intensos El filtro que tienen encima es muy tenue Como esa capita borrosita Que sale encima de todos los videos Me encanta No me gusta mucho la onda de Cuando salen unas plumas en el aire así Y ellos súper actuados Es como que No Basta La ropa Ajá Muy monos ellos Pero sí siento que parecen una banda inglesa Una banda estadounidense Porque realmente el K-Pop es muy visual Este video O sea, el video no es visual Aparecen mucho los chicos Como que siento que ellos piensan Que los coreanos sonríen por todo Y o siento que piensan Que como que Ay, transmiten así Dicho esto Se me hace muy raro Ver personas que no sean asiáticas Cantando en coreano Porque realmente El K-Pop se caracteriza Porque pues A todos son de ojo chiquito Ya saben O sea, japoneses Chinos Taiwaneses Todos como de esa parte de Asia Tienen el ojo así He estado leyendo muchos comentarios Sobre De este grupo Y pues sí Critican su pronunciación Y todo eso Miren, yo no soy quien Para criticar su pronunciación Porque ya saben que yo Fatal con los nombres en coreano Y en inglés Miren Pero Siento que si son un grupo Que van dirigido al mercado K-Popero Mínimo debieron haber Aprendido a pronunciar Las palabras de la canción Bien Aunque ellos no sepan hablar coreano Porque hay muchos De muchos grupos de K-Pop Que no son coreanos Pero pronuncian en sus canciones bien Toda la escenografía del video Me encanta Me encanta la escenografía Como los colores De las bombas de humo Lo del túnel El bosque seco La escena En la habitación Me encanta Pero para un grupo Popopero Porque la canción Sigue sonando muy pop ¿Por qué digo esto? Porque el K-Pop Tiene un sonido específico No sé cómo decirlo Pero tú cuando escuchas Una canción Dices K-Pop K-Pop ¿Sabes? Como que los sonidos Son quizás más agudos O hay sonidos más eléctricos No sé Los sonidos son Diferentes Los sonidos Suenan a Corea Esto quizás No suene muy coreano Porque quizás No lo produjeron en Corea O quizás Los productores No son coreanos Quizás Eso deben de hacer Si el grupo Quiere triunfar Debería de rodearse Del equipo de producción Que sea coreano Que sean productores coreanos Letristas coreanos Compositores coreanos Hay muchos idols De K-Pop Que componen Y ya empezaron a producir Suga G-Dragon Los chicos de Super Junior Algunos de EXO Z-Ciclo Todos ellos son compositores Y componen muy bien Entonces si ellos quieren Triunfar En el mercado coreano Creo que deberían de rodearse De personas coreanas Sinceramente Como K-Poper Digo Pero Nunca digas nunca Porque quizás Después lanzan otro Y me termina gustando Ahora vamos a reaccionar A otro grupo Ellas son un dueto Afroamericano ¿Les gusta el K-Pop? La historia de este dúo Es un poco distinta Al del grupo anterior Porque el grupo anterior Nació como un experimento No sé si para un tipo de estudio Para alguna tesis O algo así Estas chicas son K-Popers Empezaron en Youtube Haciendo videos Luego empezaron a hacer covers Y ahora Debutaron musicalmente En el género Y ellas se llaman Coco Avenue Entonces pues bueno Ellas como que siento Que si me van a gustar No lo sé Ok Ok Muy Uy Ese sonido Muy norteamericano Son afroamericanas Entonces siento que han de tener El vocerrón De la vida No sé Se ve que aquí ya hay un poco más De mano asiática Los sonidos Los sonidos Creo que si Logran como parecerse Un poco al K-Pop Pero sigue habiendo Ese sonido Muy de Estados Unidos Creo que ellas tienen Si tienen como Ese flow Ese feeling Aparte son afro Y yo siento que las mujeres afro Tienen como Cierto Poder Cierta imagen Como que imponen mucho Nos vamos a escuchar Flow La de Minzy Y vamos a ver Que es lo que tiene De diferente al K-Pop No sé Tiene algo Que dice K-Pop Ven O sea El K-Pop tiene algo Que tu dices Es K-Pop Ven O sea Siento que el K-Pop Tiene mucho poder En sus sonidos Vamos a centrarnos en ellas De la iniciativa De estas chicas Que son K-Pop Pero si quieren volverse idols Y luchan para volverse idols Me parece super perfecta Y me parece super bien Y creo que hay que apoyarlo El otro grupo No lo sé Estoy como confundido todavía Es mi opinión personal No quiero que ustedes piensen Que los estoy influenciando A que lo escuchen O a que no lo escuchen O a que vayan y los insulten No Por favor No hagan eso No vayan e insulten a la gente Si no les gusta Porque empezaron a hacer K-Pop Y ustedes piensan Que por ser estadounidenses No pueden hacer K-Pop Están equivocados Déjenme empezar por ahí Si ustedes piensan Que porque ellos son estadounidenses No pueden hacer K-Pop Están equivocados Y bueno Si a su agencia les resulta rentable Pues adelante Que sigan haciendo Pero no sean de esas personas Que vayan y que insulten Ay pinche gente No porque no son coreanos El K-Pop es coreano Y nada más así No, no hagan eso Por favor Porque ustedes también No saben cuánto esfuerzo Hay detrás de ese video musical O cuánto esfuerzo puede haber Detrás de esa canción O cuánto dinero puede haber invertido Cuántas personas tuvieron que Dejar de hacer cosas O empezar a hacer cosas nuevas Por hacer esa canción Entonces Si no les gusta Simplemente vayan Y digan Ah ok No, no me agrado O dejarles alguna sugerencia Como que Oigan chicos ¿Saben qué? Les faltó esto O esto Ajá Y ya Yo en este video No estoy dando una opinión Descalificativa Ni mucho menos Los estoy insultando Porque conozco El labor que hay detrás De hacer un video Obviamente no al grado de ellos Porque ellos ya son profesionales Pero si sé Todo lo que se tiene que pasar Para grabar un video Para subirlo Para editarte Les digo Pusieron esfuerzo Y quizás Su sueño esté ahí Y nosotros no somos Quien para destruir El sueño de las personas ¿Saben? Porque así como nosotros Insultamos O destruimos algo El karma Es bien cabrón chicos Y entonces al rato Se les va a devolver a ustedes Y no de la misma forma Créanme No de la misma forma Y pues bueno chingus Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Si ustedes quieren enterarse Quienes otros Famosos de Estados Unidos Van a debutar en el K-Pop Los invito A que vean el video anterior A este Aquí abajo en la caja De descripción Les voy a dejar el link Para que lo chequen Ah no No es el anterior Ah no Si es el anterior Y pues bueno Recuerden que yo soy Shiro Tengo redes sociales Aquí abajo en la caja De descripción Se las voy a dejar Para que vayan y me sigan Y acá abajo en los comentarios Quiero que me dejen su opinión Acerca de sus grupos Ya los vieron Que les parecieron las canciones Les gustaron Comparten mi opinión No la comparten Y si no Dejen su opinión acá abajo Ya saben Y pues bueno Bye Chau 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 Gracias por ver el video.